ORT informa. Ante la falta de transparencia por parte del Sindicato Nacional de los Trabajadores de Salud, sección 51, los trabajadores están demandando que se aplique una auditoría para conocer el uso y destino de los recursos que en dos años, tres meses, ha recibido la titular del gremio Maribel González de Redondo, ya que a nadie se ha informado en qué se invirtió ese recurso. Los empleados denunciaron que en el sindicato reina la opacidad y citaron como ejemplo que el Comité Ejecutivo Nacional ha destinado 8 millones de pesos al sindicato en Tamaulipas, que deberían ser invertidos en gastos internos y apoyo de traslados, entre otros conceptos, pero lo cierto es que los trabajadores no han visto ni un solo peso de ese dinero. En Tamaulipas pretenden eliminar el pago de rentas con edificios propios. Entre 3.5 y 4 millones de pesos se eroga el gobierno del estado en forma mensual por concepto de arrendamiento de unos 160 edificios que son utilizados como oficinas en municipios como Reynosa, Matamoros y Ciudad Victoria, así se confirmó por parte de la Dirección del Patrimonio Estatal. Aun y cuando la cantidad pudiera considerarse como elevada, desde un inicio de esta administración se tuvo un ahorro de poco más de 600 mil pesos cada mes al dar por terminada relaciones con amiguismos y compadrasgos que le rentaban al gobierno por arrendamientos muy elevados en algunos casos. La Iglesia Católica señala que los candidatos a los diferentes puestos de elección popular no tienen derecho a pedir seguridad y si la solicitan ellos deben pagarla y no el gobierno. La diócesis de Ciudad Victoria también reclamó que ningún candidato se haya acercado a la Iglesia, lo cual dijo es respetable, sin embargo, tendrían que considerarlo porque los sacerdotes tienen un panorama de la situación del estado, sobre todo aquellos municipios alejados, los que seguramente no han visitado. En Ciudad Victoria aumenta el número de establecimientos de venta de alcohol. De enero a la fecha, en la capital tamaulipeca han abierto un total de 200 negocios dedicados a la venta de bebidas embriagantes, lo que representa un incremento de aproximadamente un 22% respecto al mes de diciembre en el padrón de alcoholes. Respecto al comportamiento que presentan este tipo de negocios, la Comisión de Espectáculos y Alcoholes en el Cabildo Victorense asegura que en lo que va del 2018 no ha habido necesidad de aplicar sanciones, pues señala que tanto los bares como las cantinas, depósitos y expendios de alcohol en general están cumpliendo tanto con los horarios de apertura y cierre, así como con la noventa de bebidas a menores de edad.